Lo que eran elogios hasta los 28 minutos del Eslovaquia-España para Martin Dubravka, el mismo portero se encargó de enterrarlos y, en cambio, pasó a hacer, a lo mejor, el peor oso de la Eurocopa 2020. La defensa de Eslovaquia le entregó el balón a Pablo Sarabia, quien estrelló su disparo en el travesaño, el esfético rebotó hacia arriba y Dubravka quiso despejarlo, pero su puñetazo propició que lo enviara a su propia puerta al 29. Dubravka nunca fue presionado por un futbolista de España tras el rebote del disparo de Sarabia, no obstante, Martin entendió que debía despejarla por arriba del travesaño pero terminó metiéndola en su arco. El arquero eslovaco quedó mirando a la nada, sin entender qué pasó en la jugada. Luis Enrique lo gritó con todo y revivió a España tras el penal errado por Morata. Increíble pero real de Dubravka.